La Compañía Brazos tendidos Puño cerrado Compañía Brazos tendidos Puño cerrado Dedos arriba Compañía Brazos tendidos Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Compañía Brazos tendidos Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Compañía Brazos tendidos Puño cerrado Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza atrás Cola atrás Chuchuá 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 Compañía Brazos tendidos Brazos tendidos Puño cerrado Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza atrás Cola atrás Pie de pingüino Chuchuá 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 Compañía Chuchuá 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 ¡Suscríbete al canal!